Hola a todos y a todas, soy Buyo y os doy la bienvenida, mis lobitos, a un nuevo vídeo para el canal, en el cual hoy os traigo la localización exacta del huerto. Todos sabemos que hace poco más de un día han entrado los desafíos semanales de la semana número 7 y hoy vamos a hacer la misión de consumir manzanas recolectadas en el huerto del mapa de Battle Royale. Así que bueno gente, vamos a ir directamente al lugar exacto donde podréis localizar estas manzanas tan sabrosas y llenas de vitalidad. Así que bueno, todos sabemos que tras el cambio de capítulo en Fortnite, cambió completamente el mapa y las ubicaciones donde solían salir este tipo de objetos. Así que sé que muchos de vosotros no tenéis aún la idea de dónde poder encontrar estas manzanas y consumirlas. Así que vamos a ir directamente al lugar específico llamado el huerto. Así que bueno gente, espero que os sirva de ayuda y que disfrutéis del destino ya que vamos a recolectar un poco de fruta para consumir en este pedazo juego. Dios mío, a quien se le diga jugar a un juego para consumir manzanas. Pues aquí estamos, con fuerza y ánimo para tomar unas manzanas ricas con mucho calcio. Venga Fortnite, carga de una vez. Y el huerto lo vamos a localizar exactamente en la parte superior de Fiji. Todos conocemos ese lugar tan chulo y frondoso. Y vamos a acceder justamente a esta parte al lado contrario de la carretera. En el cual aquí es donde se ubica el huerto. Así que bueno, vamos a tirar lo más rápido posible. Y mostraros todas las manzanas que tenemos a nuestro alcance. Que sepáis que tenéis que consumir hasta un total de tres manzanas para poder completar este desafío. Y recordaros que para poder conseguir las letras ocultas de las pantallas de carga hay que completar los desafíos semanales para poder conseguir esas letras tan bonitas. De la palabra Fortnite, la palabra más usada y buscada en todo este año 2019. Así que bueno, ya estamos aquí en el huertito. Justo en esta localización es un lugar emblemático. No tiene un nombre en el mapa. Pero si llegamos a este lugar, vais a ver ya el nombre. Y justo ya podemos tirarnos desde aquí para hacernos daño. Bueno, en este caso yo no me hice daño porque tenía que tirarme desde más altura. Y aquí estamos dentro del huerto. Y justo aquí ya veis las manzanas. Consumir no me deja consumirlas porque ahora mismo no tengo la vida al máximo. Entonces no puedo aumentar más la vida. Así que esta es la zona, el único lugar donde podemos encontrar las manzanas tan ricas que anteriormente en otro capítulo de este juego teníamos distribuidas por más zonas del mapa. Gracias a todos. Que paséis un maravilloso día y nos vemos en los próximos vídeos directos y filtraciones de Battle Royale Fortnite.